El tango es una invitación, un llamado, una provocación. Vamos vecino, vamos juntos, vamos tango. Señoras y señores, ya estamos en el tercer bloque, se pasa prontito, pero bueno, agradablemente con todos estos cantantes que hemos escuchado, de varias edades, las edades van variando y sin embargo no la raíz de esto que tiene que ver con el tango. Recuerdo y recuerden bien de acompañarnos todos los lunes, no solo en nuestro programa de televisión, sino en nuestro programa de radio, todos los lunes de 12 a 14 en la AM840 Radio General Belgrano. En esa radio escucharán a todos los grandes, desde el polaco hasta algunos cantantes que pueden estar viendo ahora en el programa. Le recordamos a la gente que se comuniquen para ser difundidos en la radio y para ser mostrados en la tele al 4247-7374 o al 49518847. Por la vía de email, aquellos que se quieran comunicar o mandarnos sus temas para que los escuchemos, sumate a arroba vamostango.com.ar. Si no, se meten en la página www.vamostango.com.ar. Y ahí se comunican con nosotros porque estamos a la búsqueda de gente que por ahí no se puede ver en ningún otro programa de televisión o en ningún otro programa de radio se puede escuchar. Queremos difundirlos radial y televisivamente. Recordarles fechas nuevamente. Yasmín Ventura, el 15, se presenta en Catedral de Tango, en Timoteo Gordillo, Avenida de los Corrales. Esto es Matadero, junto a muchísimos artistas más. El día 15, quien les habla, se presenta en Pasional Buenos Aires. Esto es Cabrera y Sánchez de Bustamante, en Palermo, con la pareja de baile Analia Varela, Sebastián Troche. Luego, el 21, en la zona de Lanús, para toda la gente de Telecreativa y para toda la gente de la zona sur. Viernes 21, en Don Mateo, en sitio de Montevideo, y 29 de septiembre, justo en la esquina. Me estoy presentando ahí con mi show y con entrada libre y gratuita. Así que los invito a toda la gente de la zona sur y a la gente de Capital que se quiera acercar hasta ahí. Como siempre, todos los martes en Petit Bar, todos los martes Avenida Mitri, 25 de mayo, a partir de 21 horas, también con una serie de cantantes invitados, con entrada libre y gratuita. Así que a llamar y a comunicarse. Vamos a presentar a los artistas que nos van a acompañar en este bloque. Un artista que lo tenemos guardado desde el programa anterior hasta ahora, porque ha estado en cama, así que nos va a sorprender con alguno de sus temas. Él es Jorge Brussos, es parte de nuestro programa, también es parte de la producción de nuestro programa. Luego, Juan Esteban, una de las tantas partes de la juventud que asomamos para que los jóvenes se sumen a esto de Vamos Tango y fundamentalmente al tango. Juan Esteban nos regala Andate por Dios. Luego, nuestra pareja, Analia Varela, Sebastián Troche, nos regala Mala Junta. y Yasmín Ventura nos cierra este anteúltimo bloque con un tema, con un clásico que por ahí no estamos tan acostumbrados a escuchar, sobre todo con un arreglo de guitarras hermosísimo, que va Chaché. Así que, con estos cuatro temas nos despedimos de este tercer bloque. Vamos. Antiguo reloj de cobre, que va marcando en el tiempo, Los pasajes de mi vida que me llenan de emoción. Fuiste orgullo de mi viejo, te lucía en su cadena, como un cacho de sus años, prendido en el corazón. Cuántas veces calmo el llanto de pretencioso burrete, mi vieja como un juguete, decía préstaselo. Y mientras se murmuraba, mi vieja se sonreía, y contento me dormía jugando con el reloj. Hoy ya pasaron los años, se me fue blanqueando el pelo, el rebenque de la vida me ha pegado sin cesar, y en el banco prestamista, he llegado a formar vida, esperando que en la lista me llamaran a acordar. Perdóname, viejo, perdóname si de vos me olvido, sé que lo has querido tanto, tanto como yo, sé que desde el cielo me estás acompañando, y que estás llorando como lloro yo. Cuatro pesos sucios por esa religia, venganza del mundo, taimado y tan ruido, me mordí fuerte las manos, el dinero me quemaba allí, y mientras que blasfemaba, a la puerta enderecé, y la imagen de mi mujer, le vi, vi que se compadecía, y llorando me decía, el viejo, el viejo, te perdonó.